El evento llevado a cabo por el directorio de la Cámara Oficial de Comercio del Ecuador presentó el libro Una visión histórica 1920-2020 de la autoría del doctor Gabriel Roballo que reseña la trayectoria de esta institución y de las circunstancias socioeconómicas de España y Ecuador. El doctor Roballo mencionó que este libro relata anécdotas de españoles que llegaron a Ecuador a realizar un sueño. El mismo que está dividido en décadas hasta el 2020. Contamos anécdotas de éxitos de miles de españoles, migrantes españoles que vinieron al Ecuador en busca de ese sueño. Hemos dividido este libro en décadas hasta llegar al 2020 en donde se cumplen los 100 años de creación de esta Cámara. También manifestó que los 100 años de la creación de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador fue la inspiración para recoger en un tratado breves reseñas de españoles que permiten cristalizar sus logros en un documento. Esto fue el motor inspirador para reflejar en un libro más que un anuario, es un libro histórico, bibliográfico, con nombres y apellidos de todos ellos. Eso fue la inspiración, el poder reconocer a todos estos españoles, a todas aquellas personas que de alguna manera impactaron en la riqueza del país. La presentación del libro estuvo a cargo del doctor Aquiles Rigail Santisteban. En el acto se realizó la entrega de reconocimientos a socios que cumplen varios años afiliados en la Cámara Oficial. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.